Música 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 Como la de mis amigos Que ahora no traigo a mi pueblo Seguirán siendo los mismos No digan eso sincero Lo que vale mi persona Yo sigo siendo el astero Música Solo volteé a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada Si quieres pasar grande Voy a ser corta de acá Hasta con mi propia sangre Música Y a mi me rompas loco Que no serás el miedo Me va a pasar de nuevo Que no tengo más y no sé Pero si no cierro en mí Porque mi escuela es en serio Porque mi escuela es en serio No quiero que esté real y me rompas loco Si es por aquí no sé Si es por aquí no es el miedo Si es por aquí no es el miedo Y vayan a sentirme Mejor guarden su distancia Porque ya me se me atrevo Que no tengo más y no se me atrevo Y no se me atrevo No se me atrevo No se me atrevo Ya bailó No se me atrevo No se me atrevo No se me atrevo No se me atrevo Si es por aquí no se me atrevo Y no se me atrevo No se me atrevo Si es por aquí no hay Hugo Bo Bo Zobier O Song альные